Una sonrisa La campanita y la alegría nos van cantando felicidad Una sonrisa nos brinda el niño porque ha llegado la navidad La campanita y la alegría nos van cantando felicidad Pero en el pueblo viviente de las rostros de cera Alumbrarán para esos niños las campanitas Las campanitas no sonarán para esos niños Nunca ha llegado, nunca ha llegado la navidad Todos los niños del mundo piden, lloran y riendo felicidad Pero millones solo han tenido hambre y miseria en la navidad Todos los niños del mundo piden, lloran y riendo felicidad Pero millones solo han tenido hambre y miseria en la navidad Pero en el pueblo miles de velas Rostros de cera alumbrarán para esos niños Las campanitas, las campanitas no sonarán para esos niños Nunca ha llegado, nunca ha llegado la navidad Los niños pobres con sus caritas en las cedrieras mirando están Porque ellos sueñan con los juguetes que nunca llegan y llegarán Los niños pobres con sus caritas en las cedrieras mirando están Porque ellos sueñan con los juguetes que nunca llegan y llegarán Pero en el pueblo miles de velas Rostros de cera alumbrarán para esos niños Las campanitas, las campanitas no sonarán para esos niños Nunca ha llegado, nunca ha llegado la navidad ¡Pilín, tilán, la navidad! ¡Pilín, tilán, la navidad!